¿Qué es la narración de los hechos que fue víctima? Hoy, 13 de septiembre del año 2021, quiero hacer una narración de unos hechos que fui víctima por parte de unos policías de la CIGIN adscritos al Distrito de Policía de Vitamá. El día 5 de agosto del año 2013, cuando yo venía del Centro Comercial La Calleja de pagar el recibo de la luz, fui antes, en la transversal 14.20 de la ciudad de Vitamá, fui interceptado por unos policías adscritos a la CIGIN de Vitamá, que se bajaron de un carro particular y me aprendieron, me requisaron, no me encontraban nada en mi poder ni nadie y me llevaron a la fuerza hasta mi negocio ubicado en la transversal 14.20. al estar allí, procedieron a requisar mi establecimiento donde, pues, inicialmente no encontraron nada y al llegar a la parte de atrás a una pieza que yo le tenía arrendada a la señora María Sindana Martínez Robles. No me dejaron entrar a presenciar la requisa y en cuestión de minutos, María Sindana Martínez Robles me llamó y me dijo que el policía que vestía el chaleco 02.25 había sacado en un informe una bolsa blanca y la había introducido en una caja de cartón donde ella tenía una ropa y se hizo el que requisaba y la sacó y la colocó en el suelo y le dijo que eso era de ella. Entonces ella procedió a llamarme. Ella en esos momentos me llamó y me dijo, don Germán, este policía lo señaló que tiene el chaleco 02.25, sacó una bolsa y la metió en la caja y ahorita la colocó en el suelo y me dice que es mía, pero eso no es mío. En ese momento dentro la doctora, la personera, doctora Ana Ana Castellblanco, delegada del del Ministerio Público en lo penal y le dije yo, le dije, doctora, acérquese por favor atrás a la pieza y mire lo que la señora está diciendo. Que el policía del chaleco 02.25 sacó una bolsa con vaso que la metió en la caja y ahora la colocó en el suelo y está diciendo que es de ella. En ese momento la doctora no me paró a mis bolas, salió y se fue. A la vez entró el capitán Ferney Cuesta, comandante de la estación de policía de Uitama para esa fecha, también le comuniqué lo mismo y salió, dio media vuelta y salió y se fue. No hizo absolutamente nada. Incurriendo así en prevaricato por omisión. También había un cabo, un subintendente de la policía ahí, que era el que estaba controlando ahí el supuesto allanamiento y leía y tampoco hizo nada. No hizo absolutamente nada. En ese momento pues habían tres personas, clientes míos y pues procedieron. Yo iba a llamar un abogado para que se pesurara el falso positivo de la bolsa con bazooko, no me dejaron salir ni me dejaron llamar a mi familia. Nos llevaron para la URI, nos llevaron para la URI y nos fueron sacando al segundo piso para tomarnos versiones y entonces el policía de chaleco 025 que fue el que me llevó a mí la bolsa con bazooko me dijo que me iba a tomar una versión y yo pues no le quise rendir únicamente me tomó los nombres y la cédula y de resto no le quise rendir ninguna versión. Las otras personas las metieron en unas piezas cerca de donde yo estaba y les dijeron que tenían que decir que yo si vendía bazooko yo no que les metían 20 años de cárcel. Cuando nos llevaron a tomarnos las fotografías para el Boyacá siete días y el diario Extra observé todas las papeletas de bazooko y estaban empacadas con el mismo papel y el mismo color del papel. Entonces en la noche nos llevaron al segundo piso a examinar el bazooko que ellos mismos me habían llevado. Son tan descarados que nos llevaron allá a una pieza del segundo piso que a examinar el bazooko que ellos mismos nos llevaron. Cuando en las horas de la noche perdón en las horas de la tarde nos llevaron a la audiencia a Santa Rosa de Viterbo y pues opté en un momento dado de desesperación por aceptar cargos sin yo deber nada ya que unas personas el día antes en el calabozo me han dicho que si aceptaba cargos me daban libertad. Esto lo hice en contra de mi voluntad por unas deudas de dinero que yo tenía. Mi casa la tenía hipotecada de 20 millones como pueden constatar en la notariedad de Utama y le debía a un banco de Bogotá 30 millones y a otras entidades al éxito le debía también plata a la financiera Jurisco una cooperativa de Tunja que le presta a los pensionados que se llama Copsel le debía a Crivalores un computador que valió 2 millones de pesos y pues el error mío fue haber aceptado cargos ahí se me vino todo el mundo encima que yo era culpable porque había aceptado cargos pero como digo nadie sabe lo de nadie y pues acepté los cargos como digo anteriormente por las deudas que yo tenía de desesperación no hallaba que hacer primera vez en mis 55 años que me pasé una cosa esta así pues también fui sindicado por parte del juzgado de Santa Rosa por el juzgado segundo de ejecución de penas y medidas de Santa Rosa por porte ilegal de armas me aparece en una en un en un interlocutorio ahí de que a mí me llevaron a cabo una audiencia en el 2012 el 17 de julio del 2012 que me han imputado cargos no sé nada de eso absolutamente no a la autora la fiscalía primera delegada de Santa Rosa le levantó un proceso por prevanicato por omisión entonces el fiscal me dijo que él no iba a mandar a la autora para la cárcel ni nada que él iba pues a archivar eso que no sé qué y me llevaron al tribunal allá y un magistrado me dijo que cuántos testigos tenía y pues únicamente los que estaban ahí que no que tenía que haber más testigos pero es que si la policía iba a cometer un falso positivo ellos no iban a dejar a nadie porque entonces se iban a perjudicar dicen que que todo inicia que todo inicia por la fiscalía cuarta por una investigación que llevó a cabo la fiscalía cuarta de Santa Rosa entonces pues yo me dirigí a la fiscalía cuarta mediante un derecho de petición para que me informaran qué problema tenía yo en la fiscalía y me contestaron que esa fiscalía no tiene nada en contra mía también me aparecen unas indicaciones me aparecen unas indicaciones en un interlocutorio que me envió la juez segunda penal la juez segunda de ejecución de penas de medidas de Santa Rosa donde dice que yo hacía parte de una banda criminal que se dedicaba al expendio de bazuco en Duitama y Sogamosa también no sé nada de eso quisiera pues que me aclararan esa situación que me aclararan eso porque yo nunca en mi vida he hecho parte de bandas criminales a la vez me dirigí en varias oportunidades al fiscal octavo que fue el que llevó a cabo mi proceso para que me aclararan mi situación irreal no hizo absolutamente nada me dirigí al comando del departamento de policía me dirigí informando los hechos de los cuales fue víctima tampoco hicieron nada formulé formulé una denuncia penal formulé una denuncia penal informando los hechos de los hechos cual una denuncia penal clara precisa y concisa de los hechos que yo fui víctima le correspondió al fiscal primero al fiscal décimo sesional de Duitama y duró como un año la denuncia y ese señor nunca me llamó a mi ampliación de denuncia ni nada hasta que le mandé pues un memorial de la cárcel y me dijo que no que mi denuncia había sido archivada por atipicidad o sea para mí fue un caso atípico y para los policías para mí fue un caso atípico tipificado como delito y para los policías si fue no le dijeron nada ni nada sabiendo que este es un caso de violación de los derechos humanos y el fiscal décimo no hizo nada contra los policías pero para mí si fue tipificado como un delito también me dirigí en Tunja a la Defensoría del Pueblo y me dijeron que por yo ser víctima no podían prestarme un abogado ni podían hacer nada en cuanto a mis denuncias nadie hizo nada nadie me dirigía Bogotá a la Fiscalía también hice una denuncia y tampoco nadie hizo nada por mí pero como le digo por haber aceptado cargos por mis problemas que yo tenía mis deudas mi casa hipotecada todo el mundo se me cayó encima por haber aceptado cargos ni la Procuraduría hizo nada tampoco de Santa Rosa delegada en lo penal ni la Procuraduría Provincial nada de eso nadie hizo nada quisiera pues que se me aclararan estos hechos antes de estos hechos vino un itigente a mi negocio y me dijo que le habían dado 20 mil pesos para tres papeletas de bazuco y que rindiera una declaración que yo sí vendía que yo sí vendía bazuco hasta la fecha nunca lo volvió a ver